Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, es un actor, comediante y presentador de la televisión Es México, estadounidense, originario de Chicago, Estados Unidos, pero desde la edad de un año vino a vivir a México a León, Guanajuato. Hay muchos datos curiosos de la vida de Chabelo, datos que estoy seguro que la mayoría de ustedes no lo sabía, así que se los voy a compartir. A la edad de 18 años, Chabelo regresa al país norteamericano para ejercer su servicio militar, siendo reclutado por el ejército de los Estados Unidos y así colaborar durante tres meses en una base militar ubicada en San Diego, California, que de hecho casi fue enviado a la guerra de Corea, pero tuvo mucha suerte ya que el conflicto concluyó durante su estancia en esos días. Terminando su tiempo allá, regresa a México y decide estudiar la carrera de medicina, la cual ejerció durante cuatro años en un sanatorio particular del cual era socio. Al mismo tiempo, cuando aún se encontraba estudiando, Chabelo faltaba a sus clases para poder realizar visitas frecuentes a las instalaciones del edificio conocido como Televisentro, inaugurado en 1952 y propiedad de la Alianza de Estaciones Mexicanas de Radio, que más tarde se convertiría en Televisa. Ahí conoció al productor Luis de Llano Palmer, quien le ofreció trabajar como asistente de producción. Él aceptó y a su vez decidió abandonar su carrera en la medicina. En el mismo lugar, también se desempeñó como camarógrafo floor manager, que es el encargado de lo que pasa en el estudio de grabación y de que todo esté listo. Esta experiencia fue la que lo ayudó a tomar la decisión de convertirse en actor y posteriormente se adentró a estudiar arte dramático durante cuatro años. Mucho más tarde comenzó a tener breves apariciones en emisiones de televisión denominadas como teleteatros y en los que participaba, como sustituto para los actores que llegaban tarde o faltaban. En la misma televisora conoce al actor Ramiro Gamboa, mejor conocido como el Tío Gamboín. Este le dio la oportunidad de contar un chiste de un libro durante una emisión de un capítulo del programa Carrusel Musical. El chiste se trataba de un niño de nombre Chabelo y así fue como nació el personaje. Y no fue hasta el año 67 cuando se le da la oportunidad de contar con su propio programa con el nombre de En Familia con Chabelo, un concepto familiar de variedades, concursos y participación, dejando en su mayoría a los niños, caracterizado también por los artistas y grupos musicales que se presentaron desde sus comienzos. El programa se transmitió cada domingo desde entonces hasta el 2015 casi sin interrupciones, teniendo una larga trayectoria de 48 años al aire. Chabelo además incursionó en el mundo de la música que al principio y al final del programa cantaba una canción de su repertorio y en la que ha grabado más de 30 discos infantiles. Pero dejando de lado su gran trayectoria artística y como conductor, últimamente ha estado muy presente gracias a las famosísimas redes sociales y no por su trabajo, sino por su edad, que ha sido motivo de comentarios a través de memes que prácticamente circulan todos los días en dichas plataformas y más cuando muere alguna celebridad. Chabelo está muy consciente de ello y sólo expresa que está muy agradecido con todas y cada una de las personas que se toman la molestia de sacar un meme con respecto a su servidor. Lo toma como todo un caballero. Posiblemente piensen que algunos son ofensivos, pero él los toma como un homenaje y se ríe de sí mismo. Eso es tener madurez, Chabelo. Un gran aprendizaje de nuestro amigo el inmortal Chabelo, hay que reírse de uno mismo y no tomarnos las cosas tan a pecho. Y una vez conociendo un poco de su vida, nos vamos a la parte más interesante del video. ¿Chabelo tendrá algunos secretos de su cuidado de la piel y algunos tratamientos estéticos para su cara? Antes de responderte la pregunta, quiero aprovechar para recordarte que MyNexDerma cuenta con una aplicación para que tú consultes lo que tú quieras de dermatología. Nosotros somos expertos en acné y así es que cuentas con los mejores dermatólogos. Solo tienes que descargar la aplicación, añadir el cupón de descuento DERMA MND en mayúsculas para tu primera cita y esta será de 399 y listo. Te invito a que seas parte de la comunidad que cuida y protege su piel. Y ahora sí respondiendo a su pregunta, la verdad es que no. Chabelo en toda su vida no se ha hecho absolutamente nada estético ni cuenta con ninguna rutina del cuidado de la piel. Es más, esas arrugas son naturales. Motivo que como dermatólogo me preocupa bastante porque debido a su avanzada edad de 86 años, la piel se le vuelve mucho más sensible y sobre todo presenta muchas arrugas y está más expuesta a presentar resequedad y otro tipo de problemas como cáncer de piel. Lo curioso aquí o más bien chistoso es que Chabelo ha dicho en varias ocasiones que él tiene muy poquitas arrugas cuando en realidad son muchitas y sí se le notan. Mucho ojo, no digo que se vea mal o que tenga algo de malo, lo que es importante recalcar es que se debe de cuidar la piel con tratamientos que a continuación les voy a presentar, así es que toma nota. Si tú tienes algún familiar o algún conocido a quien le puede interesar, toma nota de los siguientes tratamientos. Para una persona que ya tiene las características del amigo de todos los niños, yo lo que recomiendo es un jabón especial para su tipo de piel. Puede ser Cerave Barra o Eucerin Barra. También contamos con algunos jabones en gel como Lipicar Sindet o el Trixera Gel. También hay algunos mucho más especializados para pieles totalmente desvitalizadas y pieles que tienen la tendencia a irritarse o que tienen dermatitis atópica. Haciendo énfasis en el aseo de la cara, hay que recordar que no se debe de tallar la piel, por favor, la piel no se talla y menos una piel que ya está bastante débil. El aseo de la cara y de todo el cuerpo debe ser con agua tibia a fría. Si contamos con la capacidad para regular la temperatura del agua, el agua tendría que ser entre los 18 y los 22 grados, no mucho más porque esto puede modificar las grasas y las proteínas de la piel. Una vez que ya tenemos la cara limpia, podemos aplicar un ácido hialurónico en toda la superficie de nuestra cara, esto para hidratar y sobre todo mantener la piel mucho más resistente. También podríamos aplicar después del ácido hialurónico, un protector solar. Los protectores solares que yo recomiendo en este caso serían para prevenir el cáncer. Puede ser erifotona o puede ser helioquer acá. Hay algunos de otras marcas, pero no los mencionaré porque estos podrían ser los más adecuados para pieles que tienen tendencia a tener algún cáncer y sobre todo para prevenirlo. Recuerden que el protector se debe de poner cada 3 horas, hay que ser constantes. Una vez que ya pusimos el protector varias veces al día, en la noche hay que lavar la cara, volver a aplicar ácido hialurónico y podríamos aplicar algún retinol para piel sensible. Esto puede ser el retinol B3 suero de la Roche o puede ser el Redermic de la misma marca. Con respecto a las cirugías plásticas, la que sería la más adecuada sería la blefaroplastía, sobre todo porque los párpados redundantes pueden impedirles la visión a estos pacientes. Entonces, esta cirugía está totalmente recomendable, un 10 de 10. El S-Lift, el lifting de papada y el lifting facial completo, yo no los recomiendo porque esto va a modificar las expresiones faciales. Si creíste que Chabelo en algún momento de su vida se había sometido a algún tratamiento facial, déjame tu respuesta u opinión y comentarios, por favor. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo, como ya te dije hace un rato, a aquellas personas que les puede interesar este video. Yo soy el doctor Enrique Ibarra, médico dermatólogo de My Next Derma. Cuida tu piel todo el tiempo, ponte protector solar y nos vemos hasta el próximo video para seguir hablando de tu piel y la piel de los famosos.